Esta es la casa desde la que Javier Vendrell manejaba la bodega de Petro, según Ángela Venedi. Ángela Venedi aseguró en entrevista con Semana que en la calle 48 con carrera séptima en Bogotá se convirtió en un centro de operaciones clandestinas de bodegas manejadas por el político Javier Vendrell. El colombiano estuvo allí hace varias semanas y esto fue lo que encontró. En una reciente entrevista con Semana, Ángela Venedi, hermana de Armando Venedi, expuso un panorama inquietante sobre el entorno político del presidente Gustavo Petro y crítica a esa liderazgo del presidente actual, además de confesar varias situaciones críticas relacionadas con Verónica al que ser primera dama de Colón. Una de las concesiones de Venedi fue la de las operaciones clandestinas ubicadas en la intersección de la calle 48 con carrera séptima en Bogotá. Según Venedi, esta área se convirtió en un epicentro de actividades cuestionables, gestionadas por el político español Javier Vendrell, cuyo objetivo principal ha sido orquestar ataques contra los opositores de presencia. El colombiano estuvo frente a esa casa hace varias semanas investigando quién lo opera hoy y qué funcionará allí. Después de cuatro horas nadie entró ni salió y tiene las ventanas polarizadas, pero se pudo notar que había computadores en una de las habitaciones del segundo piso. La casa aparece en el CNE a nombre del movimiento político colombiano. Quien está como representante es Marco Emilio Incapier Ramírez. Según Venedi, allí había bodegas de Petro. Era una cantidad de muchachos conectados en computadores publicando mensajes. Ellos sabían, tenían medido y conocían cómo volverse tendencia en cuestión de minutos. Y le respondían a quienes criticaban a Petro. Eso no solamente lo hacía esta campaña, lo hacen solas. Eso lo hacían en la sede de la séptima con 48 en Bogotá. Otros permanecían en el exterior. Xavier Vendrell era el jefe de esos bodegueros. Con esos testigos electorales, Petro quería tener su propio partido. Decía, por ejemplo, que quería un ejército bolchevique, confesó Ángela Benedetti para semana. La entrevista reveló que detrás de esas fachadas, los jóvenes frente a computadoras en estas bodegas no estaban involucrados en actividades legítimas, sino en una campaña digital y orquestada para desacreditar a los críticos del gobierno. El propósito principal de estas bodegas era llevar a cabo estrategias de comunicación y propaganda en redes sociales para defender al presidente Gustavo Petro y atacar a sus opositores. Los jóvenes que trabajaban en estos espacios estaban encargados de crear y difundir contenidos líneas destinados a incluir en la opinión pública y contrarrestar las críticas hacia el gobierno. Benedetti describió este operativo como una muestra más de la deshonestidad que caracterizan la administración de Petro. Según ella, el uso de estos espacios para fines políticos ha creado un clima de inseguridad y falta de transparencia en la gestión pública. La exposición de estos detalles por parte de Benedetti pone en evidencia un problema persistente dentro del gobierno Petro. La falta de estructura y el uso de estrategias cuestionables para manejar la oposición. La revelación de que estas bodegas estaban destinadas a ataques políticos sugiere un esfuerzo coordinado para manipular la opinión pública y mantener a raya a los detractores del presidente. La entrevista también evidenció la influencia de Verónica Alcocer, esposa del presidente, y su papel en las decisiones gubernamentales. Benedetti señaló que Alcocer ejerce un control significativo sobre el manejo de la información y las estrategias políticas, lo que a su juicio contribuye al caos.